El IBEX se muestra incapaz de superar los 9.800 puntos. El selectivo ha caído este miércoles un 0,2% en una sesión con escaso movimiento. La protagonista de hoy ha sido, de nuevo, la cadena de supermercados día. Ha llegado a caer un 3%, pero al final ha terminado con una subida de más del 1% y respetando el nivel de los 2 euros en su cotización. Sin embargo, el valor más alcista ha sido Mediaset España, y en el segundo puesto ha quedado Siemens Gamesa, a pesar de que los analistas de Berenberg han reducido su valoración. Mientras tanto, las caídas han estado encabezadas por Merlin Properties, ArcelorMittal y Bankia. Además, Berkeley ha cedido un 51% en el mercado continuo, tan solo tres semanas después de empezar a cotizar. Fuera de España, los parques europeos han vivido jornadas dispares. Por ejemplo, la bolsa de París se ha dejado más de un 0,3% y la de Londres, sin embargo, ha subido más de un 0,7%. Y además, hoy en Wall Street, predominan las causadas caídas. Gracias. 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 Gracias.